Tengo una mujer que es linda y bonita Pero que mujer, la que tengo Su cara bonita, boca coloradita, cintura delgadita, cadera redondita Su pecho está volcadito, su mujer está bonita, con todo lo que tiene y todo para mí Pero que mujer, la que tengo Su cara bonita, boca coloradita, cintura delgadita, cadera redondita Su pecho está volcadito, su mujer está bonita, con todo lo que tiene y todo para mí Tengo una mujer que es linda y bonita, que la quiero tanto Es muy cariñosa, con todo lo que tiene, nadie se compara Una mujer bonita, para qué quiero más Pero que mujer, la que tengo Su cara bonita, boca coloradita, cintura delgadita, cadera redondita Su pecho está volcadito, su mujer está bonita, con todo lo que tiene y todo para mí Pero que mujer, la que tengo Su cara bonita, boca coloradita, cintura delgadita, cadera redondita, su pecho está volcadito, con todo lo que tiene y todo para mí Pero que mujer, la que tengo Y su cara bonita, boca coloradita, cintura delgadita, cadera redondita, su pecho está volcadito, con todo lo que tiene y todo para mí Y su cara bonita, boca coloradita, cintura delgadita, cadera redondita, su pecho está volcadito, con todo lo que tiene y todo para mí